Hola que tal, bueno os voy a mostrar hoy una planta que yo suelo utilizar bastante y se la pongo mucho a mis canarios, como es la verdolaga, yo tengo la posibilidad de que en el huerto de mi padre, que ahora saldrá un vídeo por ahí que veréis como la cojo, que sale mucho, entonces esta planta es muy buena porque tiene muchos beneficios, tiene muchas vitaminas, es un buen pigmentante natural y la verdad es que tiene muy muy buenos beneficios para nuestros canarios, yo esta mañana he cogido un montón, bien tempranito a las 7 de la mañana, aquí lo veis, tengo lavadita, esta perfecta, como veis y ahora os voy a mostrar como yo se las pongo, como veis yo tengo que preparar ya las viscoseras, pues yo se las pongo en las viscoseras y lo que es en la voladera le pongo esto de aquí, la bañera esta, se la lleno y se la pongo ahora se la pico toda con una tijerita y se la pongo, vale, bueno pues ahora os voy a mostrar como se la pongo yo bueno, como yo he dicho, yo se la pongo aquí en las viscoseras, yo la voy cortando con la tijerita se la voy picando aquí así, troncho y todo, vale tiene que estar siempre muy bien lavada, en cualquier planta que comamos del campo tiene que estar muy muy bien lavada, vale, lo ponemos así se la vamos troceando así, se la vamos poniendo ahí ya he dicho que esta es una planta con muy buenos beneficios tenemos que tener también una cosa en cuenta, que es un poquito indigesta entonces no debemos abusar en ponerle la planta a esta esto se la pongo yo incluso para que embuchen a las crías, vale, que no hay problema así, yo se la pongo todo, toncitos pequeños, los que son más grandes se los voy adaptando así, yo se la pongo una vez en semana, vale, para que más o menos haga una idea yo se la pongo lo que es una vez en semana, la verdolada, vale no me voy a enrollar con todos los beneficios que tiene pero tiene un montón de beneficios esta planta y como ya digo es un buen pigmentante natural para pigmentar canarios amarillos o rojos es muy bueno, vale no le da, no os vayáis a creer que porque sea una planta verde le va a dar a dorear a los rojos o a los amarillos al contrario, es un buen pigmentante natural ya digo que no me voy a enrollar mucho con todos los beneficios que tiene si queréis saber los beneficios que tiene podéis visitar el canal de Aviario JP de la compañera Rocío que tiene un vídeo que lo explica súper bien, bastante, bastante bien, vale yo es porque me habéis preguntado si yo le ponía verdolaga y sí que le pongo verdolaga yo le suelo poner toda la planta silvestre que puedan comer nuestros canarios que se la pongo, la cerraja, la ortiga, la verdolaga, el caramago todas estas plantas se las suelo poner yo a mis canarios para que se la coman, vale pero como ya digo, tenéis que tener cuidado porque mira, mira como pidan esta es una planta un poco indigesta, vale entonces pues no debemos abusar de ella como cicatrizante también es muy buena es diurética, diurética vale, para canarios que estén enfermos es muy buena también a la fin ¿veis como lo tengo yo preparado ya, no? bueno, pues ahora vamos a ver como se las pongo y como se las comen bueno, mirad ahí se las están comiendo ya los de la voladera se están bajando con ajos al ser una planta que tiene los tallos y las bajas muy blandas pues se las comen muy bien tiene un sabor así un poquito como amargoncillo pero les encanta, vale mirad se las comen que no vean aquí se las tengo puestas también a los machos que los tengo ahí que también están ya comiendo a las criatas de aquí a esta que tiene pichones como veis ahí se las tengo puestas para que embushe también con esto a esta de aquí que tiene pichones que ya están saltados en mí que ya mismo los voy a separar a esta de aquí también se las tengo puestas que la veis aquí ahí está a esta que tiene también pichoncitos que mirad ya está la madre de punto allí de embusarlo yo se las pongo en las bizcocheras ¿vale? para que no esté en el suelo y no se contamine si no queréis ponerlo en bizcochera también podéis ponerlo a fin colgadita como ya la tengo allí veis como se los está comiendo estas son todas las empresas reproductoras de este año ¿vale? mirad esta ya me está entrando muda la roja mirad como tienen las plumas que le están cayendo ya casi todas están mudando ya mirad como tienen las plumas de las colas porque ya las están a punto de tirarlas o de mudarlas ya tengo que empezar empezar a bajar las horas de luz aunque tenga pollos pequeños ya no les pasa nada ahora le voy a bajar ahora le voy a bajar mirad como se las están comiendo ahí pues esta es otra forma de ponértela tiene colgadita ¿vale? como ya digo es una planta que tiene muy buenos beneficios para nuestros canarios ¿vale? ahí veis como ya se los están comiendo todo mirad esta ahí ya la han tirado al suelo y se los están y vamos ya digo que es una planta de tallos y hojas muy blanditas entonces ellos se la comen perfectamente como ya digo con muchas vitaminas tiene una planta con muchas vitaminas y para pigmentar amarillo y rojo es muy bueno aunque sea una planta de color verde es muy buena para pigmentar amarillo y rojo no les pasa absolutamente nada no le da ni doré ni nada de esto al contrario es muy bueno ¿vale? bueno pues ahí lo veis ahí doré pues nada como siempre digo un saludo cordial y hasta el próximo vídeo